Hola amigos, en este video les platicaré brevemente de mi Taurus PT92AF como ven pues ya está bastante deteriorado el pabonado ya requiere urgentemente un tratamiento bien de pabonado o bien de pintura en este caso yo elegí la pintura, mi pistola solía ser negra ahora la cambiaré por un café coyote, un dark coyote es un color que me gusta bastante bien, lo que vamos a hacer es desarmar el arma completamente en este caso pues es obvio, ya te dije una Taurus en tu caso pues puedes pintar también tu pistola siguiendo estos sencillos pasos paso 1, desarmar completamente el arma pues debes de ser cuidadoso hay varios tutoriales en este tutorial pues me centro más en pintar el arma los pasos para pintar el arma que en los pasos para desarmarla si ustedes quieren saber como se desarma paso a paso detalladamente una Taurus PT92 pues déjamelo saber en los comentarios tal vez tú seas propietario de una Taurus PT92 con gusto haría un video de desensamble completo a detalle y también este como ensamblar nuevamente paso a paso tu Taurus PT92 mucho cuidado con los resortes en este caso yo no utilice un imán pero pues bueno es conveniente tener un imán cerca para las piezas que son muy pequeñas o los resortes si adelantando pues si tu frame o la empuñadura es de plástico también la puedes pintar con esta pintura que les voy a mostrar y también pues partes metálicas en este caso el frame que de mi pistola pues es totalmente de aluminio si este mucho cuidado con los pernos son muy importantes obviamente no sobran piezas hay que tener mucho cuidado de no perderlas y sobre todo al quitar los pernos hay que hacerlos con mucho hacerlo con mucho cuidado ya que a veces botan algunos resortes como es el caso de este que estamos viendo al quitar un perno ese resorte suele botar entonces hay que tener cuidado de que no se nos pierda bien ahí ya tenemos desarmado el frame ya sacamos la corredera ya quitamos el pericultor y así mismo el frame los llevamos a agua con jabón para quitar restos de grasa de pólvora las dejamos con lijas de agua de 400 o inferior y pasamos un disco de bronce no debe ser de acero ya que esos discos pueden dañar o marcar mucho nuestras piezas metálicas bien una vez que ya hayamos quitado toda la pintura pues ya estamos en condiciones de irla a pintar vamos a pintarla con esta pintura que les voy a mostrar es una wheeler especial para armas la tenemos disponible en nuestra tienda en línea www.blackbeard.mx en dark air o lo que se conoce como el coyote en negro y en verde olivo bien procedemos a pintarla recomiendan tres capas como mínimo y después la llevamos al horno a una temperatura de 300 grados por media hora y aquí tenemos este bonito color café que va adquiriendo mi arma mientras que las otras piezas los accesorios seguros y disparador así como martillo pues los pintamos con la misma marca de pintura a la misma temperatura de horno pero en este caso de color negro para dar un bonito ahí contraste entre los que son los mecanismos del arma y el cuadro en sí bien este las empuñaduras también son nuevas son originales Taurus y aquí está mi pistola ya terminada me quedó muy bien la textura es bastante buena y dime tú qué piensas de esta arma una cosa una vez que la estás pintando antes de meter al horno la pintura es muy delicada con tantito que la golpees esa pintura se va a caer pero una vez que la metes al horno la sacas y dejas que se enfríe la pintura es muy resistente hasta luego amigos